¿Te gustaría crear una cuenta en un December pero no sabes cómo hacerlo? Pues bienvenidos al Poder del Androide Verde. En el siguiente vídeo te voy a enseñar cómo puedes crear una cuenta y además cómo crear un personaje en un December. Todo explicado de una manera muy fácil y muy rápida. También te recuerdo que aquí en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información. Por si te pierdes en este vídeo tutorial que tengas ese artículo para poder consultarlo. Pero ya verás que es muy sencillo. Y bien, si te gusta esta clase de contenido, te agradecería que le dieras un buen like. Bien, ¿cómo podemos crear una cuenta en un December? Pues lo primero que tendremos que hacer es elegir el mundo o servidor. ¿Cómo se hace esto? Pues si os fijáis aquí en la pantalla de inicio pone cambiar de mundo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque nos va a permitir jugar con amigos más cercanos a nuestra posición. Lo que va a permitir mejorar el ping y reducir el lag. Bien, pues le damos aquí y nos va a aparecer esto. Seleccionar mundo. Pues como veis está por continente. Si tú eres de España, evidentemente, como soy yo, tendrás que elegir Europa. Puesto que tendrá una latencia inferior. Las buenas latencias salen en verde y las que están regulares en amarilla. Las que están muy malas quiere decir que el servidor está muy lejos y sale en Asia. Aquí en Europa podrás jugar con gente que hable en español, gente que hable en alemán, etc. Pero es lo que hay. Pero vas a tener una buena latencia. Si nos vamos a Asia, pues bueno, imagínate, chino, japoneses, demás. Y si eres de Latinoamérica, pues te aconsejo que elijas América. Vas a hablar con gente que hable inglés, pero también con muchas personas de Sudamérica. Yo, como vivo en España, ya lo digo, Europa. Seleccionamos Europa, le damos a Vale y ahora le damos a tocar pantalla para iniciar sesión. Una vez que le demos aquí, esperaremos unos cuantos de segundos a ver si arranca. Y ahora, pues tendremos cinco posibilidades. Podremos registrarnos con nuestra cuenta de Google, con nuestra cuenta de Apple, con Facebook, con esta red social que no sé qué es, Flor, y con Line, que es, al parecer, es la compañía que se esconde detrás de este juego. Porque Line es como si, digamos, fuera la competencia de WhatsApp, ¿vale? Es un cliente de mensajería. Yo, en mi caso, lo más recomendable es registrarnos directamente con nuestra cuenta de Google. Le damos aquí a Google y ahora tendremos que seleccionar una de nuestras cuentas. Voy a seleccionar la cuenta del Android de Verde, naturalmente, y ahora esperamos unos segundos. Y es así de fácil, así de fácil se puede crear una cuenta en un December. Ahora, eso sí, tendremos que poner nuestra fecha de nacimiento. Esto es un poco abstracto porque sale un poco raro, pero bueno, aquí tendríamos que poner los días. Por ejemplo, ponemos uno. Bueno, aquí tienes que poner tu día. Por ejemplo, han nacido el 10 de marzo del año, pues, por ejemplo, 1984. Por último, le damos a confirmation, le damos a confirmar y aceptamos las políticas. Y ahora, pues, después de esta pantalla de inicio, pues, nos va a aparecer lo que sería un gameplay en la cual, pues, nos pone en la piel de un personaje todopoderoso que nos va a permitir usar todo tipo de habilidades para familiarizarnos con lo que serían los magos, la habilidad de alquero y también la habilidad de espadachín. Primero, es una introducción ahí de un tío hablando. Y ahora ya, pues, comienzan los gráficos. Todo esto nos lo podemos saltar. Esto es más que nada para que te familiarices con las habilidades. Porque lo chulo de este juego es que puedes elegir, por ejemplo, entre un arma que sea un arquero y puedes elegir habilidades de mago. Entonces, sería un mago arquero o puedes ser, por ejemplo, un mago guerrero, dependiendo de las habilidades que vayas tomando. Lo cual está bastante, pero bastante interesante. Y fijarse cómo se ve. Es que los gráficos son espectaculares. Este es el personaje, el héroe que nos dan para probar dichas habilidades. Y luego ya, pues, comenzamos con lo que sería nuestro personaje. Aquí, pues, tendríamos estas habilidades. Como veis, el juego luce espectacular. Y bueno, en el caso de que queramos saltarnos todo esto y pasarnos directamente a lo que sería la creación del personaje, pues le daremos a Skip, que es saltar. Y se pantalla, ir a la pantalla de creación del personaje, vale. Entonces, nos saltamos el tutorial de inicio y vamos a crearnos directamente el personaje. En la pantalla de creación del personaje, lo primero que podemos ver es un tío bastante fornido, en el cual, pues, podremos elegir el género, ya sea masculino o femenino, ¿vale? En mi caso, venga, masculino. Y aquí lo primero que nos encontramos es que, bueno, no tiene una capacidad de personalización muy amplia, pero la verdad es que los personajes lucen bastante bien. Le daremos aquí a rostro y, como podéis ver, pues, tendremos hasta nueve tipos de rostros diferentes. Incluso podremos tocar el tono de piel, ponernos muy, muy, muy blanco, incluso grises, a más moreno. Y luego también, si le damos aquí a pelo, pues, podremos elegir lo que sería nuestro peinado entre seis diferentes. La verdad es que hay muy poca variedad, pero, bueno, seguramente en un futuro, pues, nos estén trayendo más mejoras de personalización. Y ya, una vez que lo tengamos todo tal y como lo queremos, pues, le daremos a crear y procederemos a poner un nombre. Vamos a ponernos, no sé, androide, ¿no? Vale, y ya está. Le damos a crear y automáticamente, pues, empezaremos a lo que sería el comienzo del juego. Como veis, los gráficos se ven espectaculares. Comienzo aquí como una especie de aldea que hay sobre una especie de dos camellos gigantes. Y aquí le vamos a dar a omitir y ya directamente, pues, empezamos aquí. Como veis, los gráficos, pues, son espectaculares, ¿vale? Y, bueno, se me olvidó deciroslo, que este juego tiene capacidad de crossplay. Es decir, puedes coger y jugar en tu teléfono móvil y directamente después empezar a jugar en tu PC con vuestra cuenta de Steam por donde has dejado a tu personaje. El problema es que tendremos que emigrar nuestro personaje desde el móvil al PC. Una vez que esté emigrado, pues, ya podemos usar el cross-save, que significa que los progresos que hagas en el PC quedarán vinculados aquí en el móvil y viceversa. ¿Te gustaría saber cómo se hace? Pues, ya está. No te preocupes que aquí, justo arriba a la izquierda, te enseñaré cómo puedes jugar a tus personajes en un December desde el móvil. En el PC aquí te dejaré una lista de reproducción de un December con trucos, consejos y demás. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!